Bueno, aquí estamos, en el hotel Trip Oviedo, y vamos a ver un viejo conocido que es... Taxi Oviedo, supongo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí concentrado. Muy bien. Pero yo voy a ir adelante, igual mejor, para grabarte y demás, ¿no? Taxi Oviedo, y estamos en el... ¿Qué llevamos aquí? Ah, bueno, pues sigue, un minuto. Escribiendo una maldad, por eso me diste este susto. Muy bien. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No hay problema. Bueno, Miquel, Carmen... Encantado, ya como nos conocemos en Twitter... Ya nos conocemos. Como si fuéramos de una familia casi. Lo primero que decimos, si vamos a Oviedo, hay que aparte de visitar a Mark, a Woody Allen, hay que estar con Taxi Oviedo. Bueno, mucha gente lo piensa así. ¿Cómo es tu nombre? Tenía que haberlo recordado ahora. Richard. Richard, sí. O Ricardo, como prefiero. O Ricardo. Aquí estamos con este Taxi... Bueno, es un Sputnik. Aquí hay de todo. Muchas cosas escondidas, ¿eh? Como ahora ando cambiando de coche. Ah, sí. Este Altea que es provisional o así, o al revés. Es nuevo, pero... No estás contento, quizás, o... Pensando. Pero la idea es poner otra vez los NFC's. La impresora, pues como no había servicio al aeropuerto hoy, no viene integrada. Ya. Y las voy a llevar al maletero. Y tengo un problema ahora con el ordenador, que estoy intentando arreglarlo. El otro día me cayó en casa. Y la arme. Nos va a llevar a... Nos voy a llevar a... Uno de los paseos que recomiendas. Os voy a hacer una... Como un tour... A ver cómo lo llamaría yo. Un tour... De urgencia de Oviedo, ¿no? Un resumen de lo más importante. ¿Qué pasa? Que si tuviéreis dos horas, o si todos tuviéramos dos horas, pues podríais verlo más tranquilamente, ¿no? El día está despejado, ¿no? Para poder... Tenemos un día fantástico. Fantástico, sí, sí. Esto... He visto que estás mucho en YouTube. Bueno, estoy un poco en todas partes, pero... Sí. Un poquito, sí. Esto. Es el nuevo idioma, ¿no? Sí, sí. Así es. El Google de los niños, que dicen. Es que es terrible. Yo me pensaba que YouTube no valía para nada hasta que el otro día me llegaba un amigo, Alfredo Arias Minipunk, y me dice, oye, que los chavales de 12 años no están buscando... Exactamente, en Google. ...en el texto cómo hacer una ecuación de segundo grado, sino que cogen, bajan un tutorial de YouTube, donde alguien se lo explica y están aprendiendo así. O sea, es el nuevo lenguaje. Yo no sé qué implicaciones tendrá. De todo tipo, sí, sí, sí. Pero... Volviendo al coche, ¿qué estás pensando? ¿En algún híbrido, quizás? Este vehículo es un coche ecológico ya, ¿no? Es un vehículo ecológico y yo siempre estoy intentando pescar alguna empresa automovilística para que me te da un coche para probarlo. Por supuesto. Pero... Es triste decirlo, ellos no se fían de sus propios coches. Ya. No quieren verse sometidos a un análisis exhaustivo que tiene que ser... Exacto, exacto. Disponer de un vehículo como taxi aquí, encima de este vehículo, que no hace kilómetros ni nada. Ellos siempre... La pregunta que sale en todas las grandes empresas, al menos a nivel de España, que se ha propuesto en varias compañías, no te voy a decir cuáles, para no meterles en un apuro. La pregunta es, bueno, y si nos sale mal el coche, ¿qué vamos a tener? A este hombre a Taxi Oviedo dándonos la brasa de que el vehículo va mal durante años en redes sociales. Sí, sí. O sea, ellos, el primer motivo por el que alguien no me ceda un coche para probarlo es porque tienen miedo de que les falle su producto. Sí, sí, sí. Y no lo tienen. Y eso es extensivo a todas las marcas, ¿no? ¿No has encontrado...? Sí, exacto. No hay... Después hay marcas que, obviamente, pues mira, Rolls Royce, para empezar, si yo tuviera ahora mismo 500.000 euros, a mí no me lo venden. Ya, 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 ya. Porque no quieren que un Rolls Royce sea Taxi. Ya, ya. No hay que ir a Rolls Royce. Jaguar también tiene ese problema. Hay pocos taxis Jaguar porque ellos se niegan a meterlo para Taxi. Consideran que su clientela tiene otro perfil. Sí, 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 que degrada a su clientela. Exacto. Como su tarche de clientela. No sé, es un error. Son puntos de vista del siglo XVIII. Tampoco, Richard, te han presionado para decir, bueno, y si sale mal va a haber discreción o no, en fin, o... No, no, no. No, eso no. No, porque obviamente yo entiendo cuál es el juego, ¿entiendes? Ya, ya. O sea, yo como taxista y cualquiera como taxista entiende que los coches salen mal y no se sabe por qué. Si además puede ser una unidad, hay que verlo estadísticamente. O sea, que yo tampoco en ningún momento yo haría sangre sobre ellos. Yo simplemente que me lo cambien. ¿Qué problema hay? Pero bueno, yo he tenido problemas con este vehículo, con el anterior. Les di mucha guerra en redes sociales. Encima, todo el mundo me estaba atendiendo en ese momento. Y no asumieron la responsabilidad tampoco como deberían de haberlo hecho. Porque tienen miedo, quizá, de crear precedentes. Esa es otra cosa. O sea, yo me creo que aquí que me arreglen una parte, unos cables que van mal. Y dicen siempre, claro, es que eso sería asumir que todos están mal, que sabemos que están mal, y tiene que arreglarlos todos. Entonces, pues, bueno, tenemos el día espectacular para ir hoy a donde vamos. A veces por la mañana aquí está nublado, ¿no? Y es difícil. Sí, pero bueno, hoy es un día que... Pedido casi. Sí, sí, está la carta. Pues nada, voy a subiros arriba a Naranco y después a la bajada vamos a parar. Un segundo para que os veáis una idea de los monumentos ferrománicos de Santa María de Naranco y de San Miguel de Tillo, que es mi ruta estrella. Esta es la subida ciclista también, ¿no? Aquí se hace, sí. Aquí se hace. Aquí tenemos un... Pero bueno, no es excesivamente dura. Sí, porque no es muy larga tampoco, ¿no? Ni en altura. En total son tres kilómetros y medio de subida. Vamos, yo subo corriendo, o sea que... Hasta aquí no hay ningún problema, ya después hay alguna cuesta para ir un poco... Este coche que es un SEAT ALTEA XL, ¿no? XL AGLPA, gas licuado de petróleo. Así que es un vehículo ecológico que no emite CO2 y emite poco... Un 30% de las emisiones de plomo que emitiría un vehículo normal. Y esto de la ecología integrada dentro de la responsabilidad social corporativa para mí es importante, ¿no? No porque tenga impacto, pues que yo, por ejemplo, ponga dos ruedas ecológicas, sino porque estoy intentando animar y convencer a los compañeros para que se lo planteen, ¿no? Que tenemos ya prerrománico, ¿no? Esto es Santa María del Naranco. Santa María. Que gracias a Rosa María Mateo no se me olvida nunca cuál es la primera. Un día subí con ella por aquí y le digo, jo, tengo un lío terrible con Rosa María Mateo, la chica esta que era presentadora de televisión toda la vida. Sí, sí, sí. Tengo un problema terrible y siempre que vengo con clientes nunca me acuerdo cuál es Amiga y cuál es Santa María. Y me dice, tú, mira, la becedario, Santa María es la primera. Y ahí, truco mnemotécnico y ahora ya no se me olvida. Vamos. Esto es un giro y esto es alquiler, ¿no? Esto es complicado. Sí, esto era San Miguel de Lillo. San Miguel de Lillo es una... Era realmente la iglesia. El otro era ahí. ¿Una ermita o no? No, no se tiene muy claro si era un palacio o tenía un... O era un edificio. ¿Un edificio o un edificio? No, es muy interesante. Era un edificio con un valor monumental. Esto es, que integrado en un ritual. Esto es que cuando los reyes, Alfonso II y todos estos de la época... Los Astures, ¿no? Sí, los Astures, cuando ellos iban a batallar, pues a batallar, ellos hacían una arenga. Los reyes, desde el rey de turno, desde esa ventana para animar a la gente, a los soldados a batallar. Después, cuando paremos abajo, ya os dais cuenta de lo que es. Porque decían que era un palacio y es que un palacio de caza... ¿Para qué vas a hacer un palacio de caza tan exageradamente bonito, no? Es una cosa espectacular. Entonces, hablan más del valor ritual o del... que puede tener, ¿no? Y San Miguel de Líos es muy interesante también por cómo juegan con la importancia de Dios y de la monarquía, ¿no? Dentro de San Miguel, que se pueden visitar en una ruta entre 40 minutos y una hora de visita guiada, ves cómo Dios está situado a la misma altura que la monarquía enfrente. Hay una zona alta donde se... reservada para... Era la monarquía la que se ubicaba junto a Dios. Exacto, exacto. Que no se confunda nadie, que el rey manda tanto como Dios. Este poder, mana de la divinidad. Entonces, ahí es lo bonito del prerománico, cuando te lo explican, ¿no? Es entender todos esos... todos esos matices. Bueno, hay unos chavales un poco locos porque hay que estar locos para subir por aquí corriendo. Ya os lo digo por experiencia. Se ve todo oído desde aquí. Sí, y hoy que tenemos un día especialmente claro. Sí, despejado entre antes. Para octubre y noviembre. Es fantástico. Pero bueno, yo la verdad es que... ¿Cómo te iniciaste en esto, Richard? ¿Cómo empezaste a ser el taxista más friki que existe, yo creo, ¿no? Del mundo de... Bueno, yo... Un día surge la oportunidad, hablando con mi hermano, de comprar el dominio taxioviedo.com ¿Estaba previamente registrado por aquí o no? No, no estaba registrado. Esto era en 2003. A principios de 2003. Y de repente, pues decimos, oye, pues lo compramos, lo pagamos entre los dos. Fueron, imagínate, una inversión de 30 euros. Creo que ya... No sé si había euros o pesetas en 2002. Justo, ese año empezó. Y entonces, pues decimos, ya que tenemos el dominio, habrá que utilizarlo para algo. Entonces, mi hermano tenía un amigo que le hizo una página web. Sucede que esa página era una página formato Flash. Y hasta 2006, pues, no empezamos a posicionarnos. Conseguimos una página un poco mejor. Empezamos a mirar cómo se posiciona una página web. Y de 2006 a 2009 tuvimos mucho trabajo. Nos empezaron a contratar de toda España, de todo el mundo. La gente que venía aquí de Alemania o de Estados Unidos nos contrataba. Yo, encima, pues soy el único que habla inglés. Entonces tenía esa ventaja. Y, bueno, de repente, como estoy en la web, intento posicionarme. Descubro los blogs como forma de posicionarme, ¿no? Cuando empiezo a entrar en los blogs, empiezo a leer blogs de gente de tecnología. Y yo iba a hablar de Twitter. O sea, a mí los blogs me permitieron empezar a formarme, digamos, de una forma autodidacta. A seguir el blog de Enrique Daz. Después ver a la gente que interactuaba con Enrique Daz. Me surgieron algunas oportunidades. Y cuando surge Twitter, pues descubro que es la plataforma ideal por dos motivos. Porque me permite contactar con la gente que está haciendo lo más novedoso en Estados Unidos. Así que yo, de repente, puedo estar tan informado o más informado que la gente que está aquí. Y, de segundo, porque me permite, como yo tenía también una campaña en Google AdWords desde 2006. Pues yo utilizaba todo ese conocimiento que tuve durante tres años de las palabras clave para buscar activamente a mis clientes. Yo, digamos, que empecé en serio el 1 de noviembre de 2009 a utilizar Twitter. Y el día 15 ya tenía un cliente contratado. Y en el momento que gano dinero yo me engancho. Así que... ¿Hicisteis publicidad también en Google AdWords? El Google AdWords me funcionó hasta 2009. En 2009, como ya los clientes iban bajando, a mí me daba igual gastar 30 euros que gastar 300 o 400 o 500. Entonces, yo me daba cuenta de que Google también cada vez se ha vuelto más malvado. Yo soy defensor de que Google está muerto. O es un peligro, ¿no? Entre comillas. Todo entre comillas. Pero si Google es un buscador. Entonces, si tú pones taxi o viedo, vale, salgo el primero, soy relevante. Pero a veces, si pones según otras palabras, si no te sale más relevante y te sale solo el que está pagando, entonces ha perdido su función. Entonces, son ellos los que se están matando a ellos mismos. Se están vendiendo a sí mismos. Claro. Entonces, yo creo que eso no lo deberían de perder nunca y en algunas circunstancias lo pierden. Por eso me atrevo a decir esa burrada, ¿no? Google está muerto, bueno. Google... En su época de... En su momento de máximo esplendor, de lo que hemos conocido, ¿no? Google irá a otros lados, pero como buscador, como lo que era, dejará de ser. Entonces, en el momento en que Google saque unas gafas para cirujanos, unas gafas para conductores, unas no sé qué, pues será otra cosa. Ya abandona su parte de buscador y entra en otras partes, ¿no? Pues nos vamos para arriba a ver si no. Deja y ya llegamos. Ya desde aquí podremos ver... A un lado y a otro, ¿no? Sí, sí. Hasta ahí creo que casi hasta el mar. Vemos hoy el gijón. Vamos a ver... Vale. Esto es un poco complicado en invierno cuando hay hielo. Se mete el hielo aquí y ya no... Hasta febrero no se quita. Y aquí tenemos perfectamente para aparcar. Aquí estamos. Pues nada, llegamos al primer punto ahí de visita. Oye, y está especialmente guapo, ¿eh? Sí. Acompañó el día, ¿eh? Totalmente. Ahí tenemos subido a nuestros pies. Dicen que este es de los mejores lugares para ver el Calatrava, el Palacio de Congresos. Sí, la perspectiva, ¿no? Que tenemos allí, ¿no? Sí, que parece como hay una nave espacial que hayan dejado caer. Es campo de fútbol, el Palacio de Calatrava, el Parque San Francisco. La catedral se ve desde aquí un poquito más allá, la catedral. Allá, pues ya ves. Sí, sí, sí. Ahora con la cámara. Maricar es mejor con la cámara, esto. Pero tú no la puedo mandar.